Bienvenidos amigos a este su canal pasión maya bueno y lo prometido de deuda yo les dije que les iba a traer noticias sobre el fútbol guatemalteco y pues son las que les traigo el día de hoy así que pasemos rápidamente con los titulares que les traigo de las noticias del día de hoy ya que Kevin Moscoso está por encima tanto de Keylor Navas y Guillermo Ochoa si quieres saber cuál es esta noticia quédate hasta el final del vídeo para que te puedas enterar de lo que estamos hablando también un dato histórico de la selección de Guatemala el día de ayer pues se cumplían 11 años de la histórica clasificación mundialista de qué estamos hablando pues quédate hasta el final del vídeo para que te puedas enterar de lo que vamos a comentar en este vídeo también un avance en el caso de Rubio Rubín que sabemos que tiene a toda la afición guatemalteca así expectante de lo que pueda pasar en el caso de Rubio Rubín así que aquí les tengo un avance del caso y pues ya saben no olviden darle like suscribirse y activar la campanita para que YouTube les diga cada vez que nosotros subamos un vídeo al canal de Pasión Maya así que sin nada más que decir empezamos con el vídeo de noticias del día de hoy y empezamos hablando de Kevin Moscoso ya que está por encima tanto de Keylor Navas como de Guillermo Ochoa Coca-Caf entregó el premio al mejor portero del 2021 y eligió a nada más y nada menos que Kevin Moscoso por sobreestrellas como Keylor Navas, Guillermo Ochoa, Milan Borjan entre otros arqueros de la confederación. CONCACAF hizo entrega de los premios a los ganadores pues y un guatemalteco quedó arriba de varias figuras internacionales y pues la CONCACAF decidió galardonar a Kevin Moscoso por lo realizado con comunicaciones durante la liga CONCACAF en la que se consagró campeón. El guardameta que no ha sido convocado en los últimos amistosos de la selección guatemalteca quedó por encima de porteros como Keylor Navas de Costa Rica, Guillermo Ochoa de México, Andrew Blake de Jamaica, Milan Borjan de Canadá, Sean Johnson de Estados Unidos y Luis López de Honduras entre otros arqueros no de la confederación. Recibió el premio y está en el once ideal de la CONCACAF que quedó con los jugadores de la talla de Alfonso Davies, Jorge Sánchez, Héctor Moreno, Serginho Dest, Edson Álvarez, Héctor Herrera, Irving Lozano, Weston McKinney, Christian Pulisic y Jesús Corona y lo que resalta de ahí es el jugador guatemalteco Kevin Moscoso. Así que muchas felicidades a Kevin Moscoso ya que pues es un honor tener a un guatemalteco en ese once ideal con estrellas como en la talla ya lo vimos, Christian Pulisic, Weston McKinney, Serginho Dest. Entonces solo queda darle las felicitaciones a Kevin Moscoso que siga así y pues que próximamente ojalá se esperen futuras convocatorias para la selección guatemalteca. Y pasamos rápidamente a la siguiente noticia porque el día de ayer miércoles 6 de abril se cumplían 11 años de la histórica clasificación mundialista de Guatemala. El miércoles 6 de abril se cumplieron 11 años de aquella victoria ante Estados Unidos que le permitió a Guatemala disputar su primer mundial de fútbol de la FIFA. Guatemala tiene varias páginas doradas en su historia futbolística. Participó en tres Juegos Olímpicos, ganó una Copa con CACAF y una de LOMCAF. Sin embargo lo que tome brillo con más fútbol es esa clasificación al mundial que tuvo Guatemala. Fue en las eliminatorias al mundial sub-20 Colombia 2011 donde el país centroamericano dio la nota. Luego de quedar segundos en el grupo A tras una victoria frente a Jamaica y una derrota contra Honduras fueron emparejados en los cuartos de final con una durísima rival como lo era Estados Unidos y solo aquellos que avanzaban a las semifinales se podían ganar el derecho de participar en el mundial por lo que Guatemala debía superar a los norteamericanos para conseguir su boleto. El partido se disputó en el estadio Doroteo Gaumuch Flores el 6 de abril de 2011 y acabó por un triunfo de 2 a 1 de los locales de Guatemala. La selección concluyó con un meritorio de tercer lugar aquel proceso y en Colombia 2011 llegó a meterse en los octavos de final tras avanzar como una de las mejores terceras en su grupo gracias a una victoria por la mínima ante Croacia. Instancia donde perdió contra Portugal eventual subcampeona por un tanto a cero. Bueno ya sabemos el día de hoy pues fue un día perdón el día de ayer fue un día histórico en el fútbol guatemalteco ya que en el 2011 se clasificaba por primera vez a un mundial de la categoría sub 20 y pues es el primer mundial que tiene Guatemala en toda su historia pero sabemos que también tiene como lo decía en este artículo páginas doradas en el fútbol guatemalteco como la campeona de CONCACAF, la campeona de UNCAF, varios Juegos Olímpicos entonces fue un día histórico el día de ayer así que nada solo recordar ese punto un día histórico en la historia del fútbol guatemalteco. Y bueno pasamos creo que a la noticia que a todos les llama la atención ya que es un avanzo en el caso Rubio Rubín aclaran antes de todo que esta información la sacamos de la página de Facebook Todo Fútbol 502 así que también pueden ir a pasarse a la página a revisar muchas más noticias que ellos tienen y pues de ahí extrajimos este pequeño resumen del caso Rubio Rubín este viernes, el viernes pasado se recibió el documento denominado postilla documento o certificación que reconoce como guatemalteco con esto se inicia el protocolo de solicitar el acta de nacimiento y asimismo el DPI a través del RENAP bajo el seguimiento del departamento legal de la federación y un notario ya teniendo estos documentos se le solicitará su pasaporte se había indicado que Rubio Rubín podría venir esta semana pero no sería así esto lo que buscaría la federación nacional sería que el jugador venga esta próxima semana donde la selección tendrá un microciclo del 11 al 13 de abril ya estando acá se le daría entrega de sus documentos ya que es un trámite personal y validar que todo esto sea correcto luego ya teniendo la documentación en su totalidad se realizará la consulta a FIFA para saber la resolución del jugador puede estar con la selección nacional bueno aquí un poco no el caso va avanzando ya por lo que se ve pues ya se por lo que avanza por lo que dice este artículo no el caso ya casi está por completo solo falta que él pues reciba y firme unos documentos para que se dé legal y pues después se pueda mandar el acta a FIFA para ver si puede jugar o no con la selección de Guatemala que sabemos que sí porque tiene selección de Guatemala pero siempre se tiene que mandar un acta a FIFA para que valide toda esa información toda su documentación a ver si todos los documentos están en legal entonces esperemos que se concluya este caso de Rubio Rubín y pues si este caso se concluye y termina jugando para la selección de Guatemala esperen un video acá en el canal donde analizaremos las jugadas y como Rubio Rubín pues las jugadas no en un así juega de Rubio Rubín como estábamos anteriormente en el canal que también tenemos aquí varios videos de eso entonces le haremos un análisis completo a Rubio Rubín así que mientras no se concluye este caso el video queda pausado pero todo va por buen camino entonces se podrá tener Rubio Rubín en la selección y se podrá tener un video aquí en el canal así que esperemos que se concluya y bueno hasta acá llegan estas noticias del fútbol guatemalteco así que no olvides darle un like, suscribirse y pues activen la campanita para que les notifique de cualquier video que estamos subiendo al canal y pues como pueden ver ya empezamos a retomar un poco la actividad en el canal así que es muy importante que se suscriban y activen la campanita para que les notifique cada vez que nosotros subamos un video así que sin nada más que comentarles yo me despido y hasta luego amigos guatemaltecos nos vemos en el próximo video